Los protagonistas del cruce de balas registrado la noche de ayer en Yaguachi, que serían integrantes de la banda criminal Los Águilas, tenían hasta una sala de monitoreo en donde se vigilaban varias arterias principales del cantón. Por medio de cámaras vigilaban las vías de Durán Yaguachi y Yaguachi Milagro. Durante un allanamiento que estaba a cargo del fiscal de turno, se realizó la aprehensión de dos fusiles, tres pistolas, dos revólveres. Como resultado del operativo, 11 integrantes de Los Águilas fueron detenidos, de los cuales tres son familia, como es el caso de Darwin Campuzano alias Mole, cabecilla de Los Águilas, tiene 37 años de edad y como antecedentes, robo en 2015, tráfico de droga en el 2018, además de tentativa de asesinato y asesinato en el año 2022. Entre los detenidos también consta el hermano de Darwin Campuzano, estamos hablando de Jonathan Campuzano, alias Morocho, como antecedente tiene un asesinato en el año 2022. Y se le añade, Carlos Campuzano alias Carlitos, de 22 años de edad e hijo, del cabecilla de Los Águilas. De acuerdo a la policía zonal, un aproximado de tres horas duró el cruce de balas entre los delincuentes y la policía la noche de ayer en Yaguachi. Se acotó que no hubo víctimas ni heridos. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.